Hola, ¿cómo están? Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda, desde México, en el bello Acapulco del Estado de Guerrero, este martes 19 de mayo de 2015. Fíjense que nadie quedó satisfecho ni contento en abril, con el deficiente y mal planeado primer debate entre los nueve candidatados a la gubernatura, y los contrincantes terminaron lastimados y con puntos abajo, además de resentidos. Por el ánimo de ser cortitos en la duración, ni siquiera se pareció elemento a este programa ágil y divertido del rival más débil. Y la moderadora oficial, Adriana, tuvo que cortar el micrófono a algunos candidatos extralimitados en timing. Otros, como Raimundo Novedo, se lo desconectó solito por el natural nerviosismo. Como sea, el pánico escénico no es fácil de vencer. Y de los nueve, el único que tiene tablas y experiencia es Jorge Camacho Peñalosa. Que se diera a conocer hace años con Broso, pero ni quien se imaginara que era guerrerense y resultaría buen político. Lástima que el partido que lo postula no cuente con muchos simpatizantes en Guerrero. Eso compensa a sus contrincantes de la desventaja técnica con el panista. No perder los estribos ni salirse de sus casillas ante Puyas parece ser el talón de Aquiles de Luis Gualtón Aburto. La falta de capacidad de improvisación y de revirar es la piedrita en el zapato de otros competidores acostumbrados a utilizar rollos muy memorizados. La facilidad de Beatriz Mujica Morga para hacer encanijar a sus rivales es uno de sus fuertes. La ecuanimidad de Héctor Astudillo, su defensa. Y de Alberto López Rosas, la mesura parece ser su mejor aliada ante los micrófonos y las cámaras. Para Karime Odeleva y Raimundo Noguera Este segundo debate será su despedida de los reflectores dudándose si van a querer terminar su compromiso en escena hasta el 7 de junio al enfant terrible Pablo Amilcar Sandoval Pues obviamente que va a tirar sus últimos ganchos provocadores al más puro estilo de su manager tabasqueño pero las apuestas fuertes en su entorno es a que declinará tarde que temprano y todos creen saber a favor de quién En fin, que el evento tan especial Al igual que cuando hay peleas de campeonato en el box o partidos clásicos de fútbol concentrará a muchos espectadores en restaurantes, cantinas o cervecerías que cuenten con pantallas gigantes Pero igual en muchos vecindarios los lugareños se organizan para mirar y escuchar juntos el segundo debate transmitido por RTG que es mejor que cruzar apuestas sobre quién de los nueve ganaría si se da algún empate o cuáles van a salir de plano muy lastimados Por supuesto que los partidos políticos no tienen mucho de qué presumir ni festejar todos andan en los sótanos de la credibilidad y confianza a ninguno se le considera mejor y a todos se les tacha de lo mismo justa o injustamente La realidad es que hay siglas de sobra y con tres o cuatro bastaría como la problemática guerrerense sigue siendo la misma desde siempre las propuestas de los nueve candidatados no pueden diferir gran cosa entre sí Lo que sí ha cambiado para empeorar es la ingobernabilidad en su nueva modalidad de guerrilla urbana en la narcoinsurgencia magisterial que se reforzó con el surgimiento de grupos armados de disque autodefensa que se hace en la guerra sucia entre cartelitos regionales por las plazas y rutas de trasiego de drogas pero también por la extorsión consentida y disimulada a los sectores productivos ajenos a las adicciones en que lamentablemente se dan padrinazgos políticos harto evidentes de eso último es de lo que ningún candidato puede abrir la boca y menos aún proponer nada todos están sutilmente amenazados por eso en el fondo la apatía de los posibles votantes desanimados e intimidados también Felipe Victoria Cepeda agradece su amable atención invitándolos a compartir este mensaje con sus contactos y a suscribirse en mi canal de YouTube pero ya lo saben no lo digan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!